Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Bolsillos sanos. El Estado y privados firmaron un acuerdo de precios de alimentos y productos de higiene. Regirán hasta el 31 de marzo para dar previsibilidad a los sanjuaninos. Educación es prevención. El Ministerio presentó la propuesta virtual Nos Cuidemos Entre Todos. Este espacio contiene pautas de organización familiar para orientar la tarea escolar de los chicos. Que no falte. Desarrollo Humano asistirá con alimentos al sector de la economía informal. A través de una base de datos, los sanjuaninos que no tengan ningún beneficio social podrán inscribirse. El pago no para. El Ministro de Educación garantizó el pago a docentes y la continuidad. Felipe de los Ríos detalló que son medidas implementadas para el desarrollo del sistema educativo. Esto fue San Juan en Noticias.